no no yo soy la buena por esto no javi no dale prétamelo prétamelo dale dale prétamelo no es la lampara vamos hoy es y o Todos me llaman en el fin, en el fin, en el fin Todos me gritan en el fin Y muevo la cabeza, muevo la cabeza, muevo el delví Y muevo las alentas, muevo las alentas, muevo el delví Y muevo la timura, muevo el delví Y muevo la timura, muevo el delví Juntando la sonrera, me lo recone El tipo me hacía raro, pero me caí bien Me dijo, voy a crucer, pero no sé llegar, no me da ya Me dijo, no me da ya ¡Quítale al delví! 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 ¡Quítale al delv Es el fin, es el fin, todos me llaman Es el fin T Joe me llaman Es el fin, es el fin, Es el fin